Hola, soy Norma Vargas Macosay desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es un gusto participar en este Festival Internacional de Poesía. Este minuto es único y eterno en homenaje a Joaquín Vázquez Aguilar. Oreade Lamentos alegres y tristes canciones de montaña ninfa Viento y sol Nieve blanca a tus pies se alza Hallas y musas en infinito sosiego La cima de tus ojos engendra lagos, arroyos, ciénegas Decima la calma mirada Mar tu sangre Llama El eco de tu propia voz Esbelta oreade Hesiodo Vengo del vientre de la tierra Sin más herencia que los fresnos violentos y robustos Perces llega a mi parcela A dormir como se muere Y cuando no queda más luz que los ojos Miramos al rebaño de ovejas Sepultarse En el verdor del campo La mirada que regresa del cristal Sujeto mi cabello Sujeto mi cabello sometido Ante el espejo fiel Infame amor desprendido Y entre tus uñas mi piel Desnudo rostro sin velo Ni máscara posible de ocultar El franco duelo De tu sombra sobre mi andar Clavas tus garras en mi pecho Estocada debileza impía Inmortal despecho Arrastrando a profunda fosa La trágica Vida mía Muchas gracias Gracias